Nosotros hemos hecho una invitación a la Embajada de Gran Bretaña para que vengan a conocer aquí las actividades que tenemos en el CRI. La idea es poder establecer alianzas a largo plazo, a mediano plazo, que se definirán en función de las posibilidades de la Embajada en apoyar programas como el CRI y de las necesidades de nuestros usuarios. Miraremos en cuáles de ellas podemos coincidir para hacer acciones conjuntas y que podamos avanzar. Pues estoy aquí para una visita, para aprender y entender un poco de este centro. Es un centro increíble y todos que están aquí deberían ser muy orgullosos de este centro, porque es realmente maravilloso y estamos aquí para saber si hay algunos proyectos que podemos hacer juntos en este asunto. Les mostramos en términos de deporte lo que nosotros queremos hacer, la participación en los Juegos Invictus, que son unos juegos que son promovidos por el Príncipe Harry en Gran Bretaña. Sería algo interesante que pudiéramos concretar, no en términos de recursos, porque no me atrevo a hablar de eso así, pero sí en términos de que nos puedan invitar para que nosotros podamos con nuestros deportistas que han logrado unas cosas increíbles llegar a estos Juegos en algún momento. El CRI hace este año los segundos Juegos Deportivos. Estos Juegos Deportivos son en cinco disciplinas. Tenemos voleibol sentado, powerlifting, tenemos natación. Y bueno, vamos a hacer algunas actividades en esgrima, en tecondo. En fin, la idea es que esta información ya está puesta en la página web del CRI. La idea es que puedan entrar a ella, www.dcri.gov.co. Aquí van a encontrar las instrucciones de cómo inscribirse a estos Juegos, cómo participar. También queremos hacer una invitación a todos los miembros de la Fuerza Pública que han adquirido una discapacidad, que nos escuchan, para que puedan venir a acercarse al CRI y conocer de nuestros programas. Escríbanos, acontáctenos, arroba de cri.gov.co o llámenos al 746-5555. ¡Gracias!